Sí, bueno, reunión de gabinete, la última del año donde la gobernadora arrancó haciendo lo que es el cierre de lo que fue el año, creo que otra vez año crítico, año complicado, contextos complicados y en ese contexto la provincia o lo que hemos venido haciendo como equipo, como gabinete, creo que fue resultado positivo a lo que se concluye en esta reunión. Hubieron puntos claves o exposiciones de cada ministro, de cada área de lo que comprende el gabinete donde la consigna era cuál es el tema importante, principal que podemos rescatar desde cada ministerio para decir que estuvimos presentes, que la provincia cumplió los objetivos que tenía previsto, que la provincia estuvo siempre en temas sociales, en temas de salud, en temas de comunidad, en temas de mucha territorialidad, acompañando en lugares. Entonces creo que es lo que se rescata como conclusión de esta última reunión, más allá de cerrar el año y empezar a ver o ya delineando la planificación y las estrategias para determinar las políticas públicas del año que viene. ¿Y esas por dónde van a pasar? Y lógicamente que, bueno, las políticas públicas creo que tienen que ver con estar en la parte social y en la atención de la comunidad, en la obra pública destinada a distintos objetivos como lo es la productividad, objetivos como es el cumplimiento de las funciones esenciales del Estado como la educación, la salud, la seguridad y por otro lado, políticas públicas que atiendan a la, creo que a la conflictividad social que estamos viviendo de estar en la comunidad, de estar en los problemas y estar presente. Hoy precisamente se está tratando el presupuesto en la legislatura que es un poco la contención de todas estas políticas públicas y la herramienta que posibilita a la provincia de poder cumplirlas. Bueno, imagino que lo que tiene que ver con Agenda Verde, como la provincia viene trabajando en lo que es la problemática del cambio climático, también estuvo sobre la mesa. Sí, yo creo que si hay que rescatar una posición o una conclusión de esta gestión del gobierno, creo que la inserción de la provincia de Río Negro en el contexto mundial y bien digo, contexto mundial a través de políticas energéticas, políticas que tienen que ver con energía verde como es el hidrógeno verde, con proyectos de energías de transición, con proyectos de energías actuales, creo que dan una imagen de Río Negro muy inserta no solo en lo que es dentro del país o en el contexto país, sino en el contexto internacional. Lo reflejaron varios comentarios, mismo de la gobernadora o el secretario general, el secretario de Planificación, Daniel Sanguinetti, donde o mismo desde el Ministerio de Economía Nacional, podemos rescatar que esa visión que está teniendo el mundo sobre provincias como Río Negro donde tienen el espectro o la posibilidad de desarrollo sobre el campo de la energía, creo que es una conclusión que arribamos hoy y que la provincia de Río Negro está muy inserta y va a ser de planificación de mediano y largo plazo para darle la sustentabilidad que necesita todo lo que es la productividad de Río Negro. Gracias.